qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver dos divisiones de tres cifras pero sin resta y vamos a empezar con la que tenemos aquí tenemos 7419 dividido entre 231 como tenemos tres cifras en el divisor vamos a tomar las primeras tres cifras de nuestro dividendo y vamos a ver cuántas veces cabe el 231 en el 741 pero a veces se hace complicado esta comparación por lo tanto vamos a aplicar un truco y es quitar la última cifra siempre la cifra de la derecha de los dos números que estamos trabajando de tal manera que los números que queden sean más pequeños y sea más fácil comparar vean que aquí tenemos 23 y 74 cuántas veces cabe el 23 en el 74 será más fácil para ustedes si no es así volvemos a aplicar el truco vean y tenemos 2 y 7 cuántas veces entra el 2 en el 7 pues acá sabemos que el 2 en el 7 entra tres veces ya que 2 por 3 me da 6 no es 7 pero se acerca mucho entonces voy a colocar aquí un 3 una vez que tenemos el 3 ahí vamos a multiplicar 231 por 3 pero a la vez vamos a ver cuál es la diferencia entre este número que es el 741 y vamos a ir colocando la respuesta o nada más el sobrante veamos empezamos multiplicando las unidades 1 por 3 esto es 3 ahora a 3 cuánto le falta para llegar a 1 pero claro el 1 es más pequeño que el 3 por lo tanto a este 1 le vamos a agregar un 1 para que se vuelva un 11 en vez de 1 ahora tenemos un 11 bien 1 por 3 es 3 cuánto le falta al 3 para que sea 11 pues le faltan 8 unidades ese número lo ponemos aquí abajo una vez terminamos con esto vamos a multiplicar 3 por 3 pero vean aquí llevamos una este 1 que agregamos lo tenemos que ir sumando al resultado de la multiplicación multiplicamos ahora 3 por 3 9 9 más 1 que llevamos es 10 ahora de 10 a 4 cuánto hay pues 4 es más pequeño por lo tanto no podemos ver la diferencia que hay del 10 hacia el 4 cuánto le falta 10 para que sea 4 pues el 4 es más pequeño entonces no se puede lo que vamos a hacer es a este 4 le vamos a agregar un 1 aquí y se vuelve un 14 vean que al principio era un 4 le agregué este 1 y se volvió 14 pues ahora tenemos un 14 cuánto le falta 10 para que sea 14 le faltan 4 así que ponemos aquí 4 ahora vamos con la última multiplicación vean que aquí llevamos una también 2 por 3 esto es 6 6 más 1 7 pues cuánto le falta 7 para que sea 7 pues le falta 0 porque es el mismo número por lo tanto aquí ponemos 0 y con esto pues ya hemos resuelto la primera parte ahora qué hacemos pues bajamos la última cifra que es este 9 y se forma el 489 cuántas veces entra el 231 en el 489 vean que si quitamos este número y este otro comparamos 23 y 48 pues aquí ya está fácil yo veo que el 23 entra dos veces en el 48 o lo que es lo mismo el 231 entra dos veces en el 489 bueno ahora multipliquemos 231 por 2 1 por 2 es 2 cuánto le falta 2 para que sea 9 pues le faltan 7 así que aquí abajo ponemos 7 ahora multiplicamos 3 por 2 esto es 6 cuánto le falta a 6 para que sea 8 le faltan 2 entonces colocamos aquí el 2 y 2 por 2 es 4 cuánto le falta 4 para que sea 4 pues no le falta nada le falta 0 así que aquí ponemos un 0 y con esto ya terminamos la división 7419 dividido entre 231 es igual a 32 pero con un residuo un sobrante de 27 veamos ahora el segundo ejemplo pero aquí pasa algo importante porque vean tenemos tres cifras en el divisor vamos a tomar las primeras tres cifras de nuestro dividendo pero ya se dieron cuenta ustedes qué pasa y es que el 381 no entra en el 192 porque es más pequeño este número así que voy a tomar una cifra más cuántas veces entra el 381 en el 1921 pues acá podemos aplicar el truco de nuevo para ir teniendo una idea me refiero voy a quitar esa cifra y quito esta otra cuántas veces entra el 38 en el 192 pues no estamos muy seguros todavía o se pone complicado volvemos a aplicar el truco vean quitamos otra cifra más ahora sí cuántas veces entra el 3 en el 19 y acá entra pues 6 veces porque 6 porque 3 por 6 me da 18 se acerca 19 y no se pasa por lo tanto yo puedo decir que el 381 entra 6 veces en el 1921 aunque tienen que saber algo importante y es que este truco o esta forma de averiguar el número 6 no siempre es correcta a veces nos tira un dato equivocado y cuando eso pasa pues no se puede restar ya vamos a ver si este es equivocado lo único que tenemos que hacer es bajar 1 o 2 unidades me refiero a utilizar el 5 o el 4 pero probemos primero con 6 vamos a multiplicar 381 por 6 siempre empezamos por las unidades 1 por 6 es 6 cuánto le falta 6 para que sea 1 pues claro que el 1 es más pequeño le vamos a agregar un 1 aquí ahora cuánto le falta el 6 para que sea 11 pues le falta 5 unidades así que voy a colocar aquí un 5 vean cómo agregamos 1 aquí ese 1 lo tenemos que llevar ahora multiplicamos 8 por 6 48 48 más 1 es 49 ok recuerden el número 49 cuánto le falta 49 para que sea 2 vean que aquí tenemos un problema y es que el 2 es muy pequeño en comparación al 49 entonces yo no puedo agregar 1 aquí porque se volvería un 12 sigue siendo pequeño en comparación al 49 entonces si agrego un 2 se vuelve 22 y sigue siendo más pequeño que el 49 ya se dan cuenta ustedes que lo que tengo que agregar es un 5 para qué para que se vuelva un 52 o sea un número más grande que el 49 ahora sí podemos trabajar voy a repetir esta parte para que ustedes logren entender de una mejor manera 8 por 6 48 más 1 que llevo aquí 49 pues cuánto le falta 49 para que sea 2 pues claro el 2 es muy pequeño y un número que tenga el 2 como unidad y más grande que 49 es el 52 así que agrego un 5 aquí a la par del 2 y ahora veo cuánto le falta 49 para que sea igual a 52 vean le faltan 3 unidades entonces aquí coloco un 3 este 5 lo llevo en la siguiente multiplicación ahora multiplicamos 3 por 6 18 18 más 5 23 y cuánto le falta 23 para que sea 19 pues vean que el 19 es más pequeño y aquí yo no puedo ir agregando más números porque el 19 ya es el último o son las últimas cifras así que yo ya no puedo agregar nada aquí por lo tanto no puedo trabajar de esta manera el 23 es mucho más grande que el 19 eso implica que este número es muy grande y no se puede dividir de esta manera vamos a borrar todo esto y vamos a bajar a 5 vamos a poner aquí el 5 ahora sí multipliquemos y veamos cuánto nos da empecemos de nuevo a multiplicar 381 por 5 1 por 5 es 5 pues cuánto le falta 5 para que sea agreguemos 1 aquí para que sea 11 o sea un número mayor a 5 cuánto le falta 5 para que sea 11 le faltan 6 unidades muy bien ahora multiplicamos 8 por 5 esto es 40 recuerden que llevamos 1 entonces sería 41 cuánto le falta 41 para que sea 2 vean que el 2 es muy pequeño pero para tener un número mayor a 41 lo que voy a hacer es agregar un 4 de tal manera que cuánto le falta 41 para que sea 42 le falta 1 nada más así que agregamos aquí un 1 vamos ahora a multiplicar 3 por 5 pero vean que llevamos 4 3 por 5 15 más 4 que llevo 19 y cuánto le falta 19 para que sea 19 pues le falta 0 o sea no falta nada así que agregamos aquí un 0 y con esto ya tenemos la división completa 1921 entre 381 es igual a 5 pero con un residuo de 16 y de esta manera ya tenemos resueltas las dos divisiones de tres cifras pero sin resta si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós